Y comenzando este año veinte veinticuatro, ya va usted ubicando los lugares que tenemos aquí en Jojutla para comer sabroso, rico, y uno de esos lugares es por supuesto su restaurante Gemelos, que él espera desde los martes a los domingos para ofrecerle a usted lo mejor de lo mejor en carnes y mariscos. Así es que los Gemelos ya está abierto para que usted vaya a almorzar, a comer, hay un mundo de sazón y diversión, ahí pruebe usted la gran variedad de mariscos y carnes, si usted ya los conoce, bueno, pues hoy es un buen día para ir a los Gemelos, y si usted no ha ido, qué barbaridad, ¿qué está esperando? Restaurante Gemelos lo espera para ofrecerle pues todas las delicias que preparan, mire, 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 nada más, no se le apetece ahí que usted anda bajo de energía, que le dio tos, que anda ahí, ay, estoy fatigado, estoy cansado, pues órale un reconstituyente ahí, que que su pareja le pide y usted dice, pues espérame, estoy cansado, pues vaya y aliméntese bien, en su restaurante Gemelos, cuenta también con área infantil, para que los peques estén ahí disfrutando, a la par que uno está tranquilo comiendo, jueves recuerde, jueves de damas, bebidas a dos por uno, en bebidas seleccionadas, se aceptan transferencias y tarjetas de crédito, así es que también hay karaoke, karaoke ya todo el tiempo, es para las mujeres o los jueves, pero si usted llega con una pena o con una alegría, pide el karaoke, disfrute, cante, cante, y espante sus males, como dice la frase, su restaurante Gemelos, está en la colonia Nicolás Bravo, entra usted por el Arafil, así conocido el lugar, llega por donde está el Colegio de Córdoba, vuelta a la izquierda, y tarán, en una privadita está el lugar del sazón, del sabor, y la diversión, si usted tiene un evento especial, reserve al triple siete seiscientos tres cero uno cero seis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.